Hola a todos Jotagueros, yo soy Castori, J para los que no me conocen y en este video estoy con mi colección de blancos que están super clear entonces decidí hacer este video para mostrárselos que si ustedes quieren saber el truco para que les quede en serio así de clear, miren, re clear tienen que ir a ver mi video de tutorial de clear que les digo todos mis consejos así que vayan a ver lo que hay los clear se van a salir de re chupete bueno, acá estoy con la colección, les voy a mostrar todos porque a mí me encanta, les voy a decir que tienen y todo así que vamos a comenzar bueno, yo creo que este es mi favorito, miren, está hermoso con rilakuma, con un montón de glitters, perlitas, a mí me encanta después este, este es precioso, miren, de Mickey todos tienen, están super bien decorados, a ver, miren, este de frutitas es lo mejor, miren todas las frutitas, fimos, todo, me encanta miren, hay más cómplicos, hay un montón porque me encantaron miren este, hermoso miren, este me inspiré en Alicia en el País de las Maravillas es un conejo y tiene estas miren, está perfecto perfecto, a mí me encantan están super clear, tal vez algunos tienen burbujitas porque los toqué pero están todos perfectos miren miren, hermosos este es hermoso, miren, la mano de Mickey es amarillo y tiene todas pelotitas hay muchos de colores porque me encantaron otro de Mickey no, no, es que están todos preciosos a ver, este voy a seguir miren, está hermoso con glitter, con perlas, con fish balls este tiene fish balls después seguimos por este ven, están todos hermosos miren estos son los fimos que me encantan en serio, es como re divertido, no sé, me gustan miren, este está lleno que me encanta tiene todo y brilla un montón ay, me encantan chicos, no, en serio están buenísimos miren qué clear este así que ya saben, si quieren hacer un clear como estos tienen que ir a mi video donde yo les digo todos los trucos que yo uso para hacer un clear como estos que me encantan miren, este miren, les quiero mostrar uno que es re divertido acá está, el de Jack es que me encanta no, no, no en serio es súper lindo y bueno, ¿qué tal que voy a traerse? espero que les haya gustado un video este video pero primero quiero mostrarles uno lo voy a tocar, miren es este con el patito le voy a tocar están perfectos miren, lo voy a sacar es que me encanta, me encanta ven, qué clear ven que tiene color pero, o sea ¿me ven? no, no, no está perfecto lo voy a guardar acá bueno, miren sigo un poco más porque no puedo parar este video es que me encantan todos miren este rosa este es hermoso un osito miren este este es de color rosa tiene perlitas como ven ven ahí las perlitas está precioso es de Rilakkuma me encanta el Rilakkuma tiene, no, no, no es precioso yo creo que este 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 todos son mis favoritos porque me encantan cada uno miren después este una máquina de chicles con todo está re clear chicos no, no, no o sea, no me encantan todos seguimos por este papa frita ay, chicos me encantan miren es una papa frita de McDonald's ahora me agarro hambre no, no, no pero están hermosos preciosos todos tienen fichu pelotitas todo merecido por este es que no, no, no están súper tiernos súper divertidos miren este 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 no, no este es hermoso se como se cortó el charm pero sigue hermoso chicos ven tiene fichu miren ay, no chicos me encantan todos estos slimes así que ya saben si quieren aprender a hacer uno tan increíble como estos tienen que ir al video del tutorial porque no, no, no en serio les va a quedar así de clear y me encantan y bueno espero que les haya gustado este video si es así denle muchos likes después voy a hacer otro video de mi colección de clouds que también sé que les encanta bájenme en los comentarios que tipo de nariz les gusta más el clear o el cloud uuuu yo no puedo elegir y bueno los quiero un beso muy muy grande chau